Hoy es sí, crónica social, un día en cualquiera, en La Habana, Cuba, ¡vamos para allá! Ay, 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 la botella de ron Ay, 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 la botella de ron Caminando por La Habana en difícil situación Aburrimiento y con ganas de formar un buen rumbón Con la brisa del mar, allá por el malecón Cuando miro pa' la esquina, veo a mi compadre Ramón La, 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 eh Le, 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 a, la, 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 eh Como siempre en su mano una bolsa de chicharrón Y mirando pa' la otra una botella de ron Y con toda esa alegría, se escucha aquella explosión Y sigue bien pegadito una gran exclamación Ay, 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 la botella de ron Ay, camínalo, ay, na' más La botella de ron Ay, 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 la botella de ron Se le rompió la botella a mi compadre Ramón Ay, 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 la botella de ron Ya yo invité a Micaela Señores, qué papelón Ay, 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 la botella de ron La acera llena de vidrios Allá por el malecón Ay, 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 la botella de ron Franco andaba en bicicleta Que fue a buscar el tambor Ay, 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 la botella de ron Oye, sí Repica Que pica Y a veces motifica La botella de ron Ay, 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 mueve la cintura Sí, sí, no la tiene dura Esto sí que tiene swing Tiene gusto a ralfadura Ay, ay, mueve la cintura Sí, sí, no la tiene dura Ahí viene llegando Pepo Con otra botella de ron Ay, ay, mueve la cintura Sí, sí, no la tiene dura El ron de Cuba Rica es su usura Ay, ay, mueve la cintura Sí, sí, no la tiene dura Tiene sabor, tiene sabor Tiene sabor, tiene sabor Tiene sabor, ve y pruébalo Ay, ay, mueve la cintura Sí, sí, no la tiene dura Esto es para el bailador Esto es alegría pura Ay, ay, mueve la cintura Sí, sí, no la tiene dura Al final siempre en la calle Se arma aquel vacilo Ay, ay, mueve la cintura Sí, sí, no la tiene dura Ay, ay, mueve la cintura Ponle sabor, ponle sabor Sí, sí, no la tiene dura Cuarará Oye, esto es Cuarará Carvallosa Cuarará Mucha Cuarará Pagosa Cuarará 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 Ay, ay, mueve la cintura Sí, sí, no la tiene dura Ay, ay, mueve la cintura Sí, sí, no la tiene dura Es lo que viene Ay, ay, ay ¿Qué cosa? La botella de ron Ay, ay, ay ¿Qué cosa? La botella de ron Se fue La botella de ron Voy a hacer y me la bebí Gracias por ver el video.